... Ginés Liébana, pintor, escritor y poeta. Desde lo alto de su ya casi divina edad, muchas décadas de imaginación, invención, cultura, arte, belleza, irreverencia, humor, libertad de pensamiento, genio y figura nos contemplan. Hola Ginés. Buenas noches. Te han dado un premio, la medalla de oro de la ciudad de Córdoba o algo así. He visto un vídeo de la ceremonia de imposición de esa medalla, pero no lo he oído porque la banda sonora era un barullo. Te acercaste al atril y dijiste algo que fue coreado por las carcajadas del respetable. ¿Qué era? ¿Qué dijiste? ¿Lo recuerdas? Ah, este gallardón está acabando con mi juventud. ¿Eso dijiste? Sí. ¿Y por qué gallardón está acabando con tu juventud? Si puedes saber. Quería decir el gallardón que me hacía. Ah, dijiste gallardón. El gallardón, y me equivoqué y dije este gallardón. ¿Eres un artista de tercera división? Sí, en la cuarta, de los creadores, en la cuarta división de los creadores. ¿Qué significa eso de ser de la cuarta división? No hay cuarta división, solo hay tres. Bueno, antes había, es que tú eres muy joven. Antes había la cuarta división. Ah, sí, había cuarta división. Sí, claro, ¿no? Eso era la regional. Yo qué sé, eso ya lo entiendo. Bueno, ¿y por qué eres de la cuarta división? Porque siempre he vivido un poco, verá, yo no me interesa tanto el arte, el arte me interesa tanto, tanto, que me divierte tanto hacerlo que me basta. O sea, incluso, aunque no se venda, no importa, porque es un placer, hay gente que le molesta, que le cuesta mucho hacer arte. En ese discurso de recepción de la medalla de oro de Córdoba, dijiste, te referiste a tus amigos y dijiste que son una piara. Sí, 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 es una piara muy competente, de verdad. Es que eso de los grupos y tal, me queda. La piara es porque, es que yo, aquí te lo voy a explicar rápidamente. Yo he nacido en un pueblo en el año 21. Un Torredón Jimeno. Un Torredón Jimeno. Y luego, al mismo tiempo, iba donde vivía mi abuela, que era Valenzuela, en la frontera con Córdoba. Y aquella gente, pues, tenía una forma de vivir. Yo creo que yo nací, lo primero, el acaso fue cuando nací, encontré el humor, el entusiasmo y la capacidad de sorprenderme, a pesar de pertenecer a esa misma cosa. Y aquella gente, por eso yo soy artista, no te creas que soy artista. ¿Tú te consideras cordobés, más que jienense? No, me considero cordobés y jienense. Porque primero conozco, primero conozco la campiña, a donde ahí se aprende. No puedes imaginar lo que se aprende ahí. No tiene, no sabes lo que habrá sido, tú supones, Brenar, lo que descubrió allí, en ese sitio, de ese pueblo que todavía, que acumulaba una energía que se ha ido desapareciendo. Y yo tuve la suerte de nacer ahí. Y luego ya, cuando tenía cuatro años, me entré en Córdoba, que ya lo que faltaba. Tú vives la campiña. Eres un poco como Antonio Gala, que nació en Brazatortas, más manchego, pero luego dice que es cordobés. No, yo nunca he dicho que estoy cordobés, nunca. Bueno, ahora eres hijo adoptivo de la ciudad, luego ya eres cordobés. Bueno, sí, pero quiero decir que no lo he dicho antes, siempre, yo me he callado, no hacía falta. No quería decir de dónde era. Tú el discurso de esa medalla lo dedicaste al arcángel Rafael. Sí, sí. Te has pasado la vida pintándolo. Pero es que el San Rafael, que yo pinto, no es como el de El Duino o el de Alberti, que son muy dramáticos. San Rafael no tiene ombligo y, por lo tanto, es un ser que no sabe, no tiene sentido de nada. Y la única cosa que le gustaba a San Rafael es volar y, sin embargo, lo condenan a estar siempre en las columnas. Y cuando yo lo he visto de niño, inmediatamente he empezado a dibujarlo, porque encuentro que es muy interesante influenciarse por una ciudad que tiene un San Rafael de vez en cuando en una columna. Llevabas un jazmín en la solata. Eso me lo puso una niña guapísima, me lo puse, no me lo quité. La rama y todo lo puse aquí. ¿Cómo había ido por un jazmín? Bueno, y alguien te preguntó que cuál era tu profesión y dijiste activo. Sí, sí, yo trabajo como nadie. Realmente lo que he hecho es trabajar más que... Es que trabajar, yo creo que trabajando se consigue algo, ¿me entiendes? ¿Tú a qué hora te levantas? Puede lo mismo a las 5 o a las 6. No pregunte porque eso puede ser... Me dice, pues ¿a qué hora mientras usted? Pues no lo sé. ¿Y a qué hora te acuestas? Pues también tarde. Bueno, te veo. O sea, que duermes poquísimo. Sí, pero luego a lo mejor me duermo a 10 horas. De pronto me da sueño y me caigo. Pero tampoco es interesante saber a qué hora duermo yo. ¿Y trabajas todo el día? ¿Todos los días? Yo sí, trabajar, sí. Cuando me canso de escribir, dibujo. Y si me canso de dibujar, pinto. Pero tú como escritor, y tengo un montón de obras tuyas desparramadas sobre la mesa, tú como escritor eres un escritor tardío. Empiezas a escribir ya bastante talludito, ¿no? No, lo que pasa es que yo siempre he sido... Yo estoy enamorado del absurdo y la sofisticación del pueblo andaluz, sobre todo el primitivo. Eran gente que no sabía leer, no sabía... La gente no sabía escribir, pero ¿cómo hablaban? Ya quisiera ahora hablar la gente como hablaban entonces. De bien, decían cosas insólitas. Y si te cuento cosas del pueblo, en el pueblo no existían nada más que tabernas y entierros. No había prostíbulos, ni conventos, ni nada. Y entonces la gente, el entierro era el teatro. Yo ya conoce que el pueblo andaluz es muy teatral. Las fiestas que hace es muy barroco, ¿no? Exacto. Y en esa ceremonia litúrgica, el propio tarero se viste de bailarina y hace así. Y le pasa un toro enorme, pero se queda quieto, ¿no? Eso se practica mucho en el tiempo antiguo. La gente hacía un... del entierro hacía un teatro. Porque cuando la cama se entera la gente que ha muerto, vienen los vecinos y llenan la casa de sillas. O sea, pero ni miran a la gente que está llorando, no los miran siquiera, sino que están poniendo la silla. Y por la tarde se visten. Y vienen y preguntan, ya hay que comer el teatro. Es que un pueblo... es realmente histiónico el pueblo andaluz. Bueno, Ginés, hay... a pocas personas se le aplican tantos adjetivos como se te han ido aplicando a ti. Te voy a ir mencionando algunos de estos adjetivos a ver qué te parecen. Y tú crees que... Los acebistas los rechazas... En primer lugar, juguetón. Sí. Sí, eso era... El primero, humor. El humor es lo más... Lo que me encontré en hacer fue el humor. Y el entusiasmo y la capacidad de sorpresa, sí. Surrealista. Sí, claro. Sí que eso lo hemos aprendido en... Yo creo que el pueblo más surrealista es el pueblo de España y Andalucía más. Porque mezcla con el lirismo y el respeto y al mismo tiempo la sobriedad. Un adjetivo, Ginés, que también me aplican a mí y que a mí no me gusta nada. Provocador. A mí no me gusta nada porque yo digo que yo no soy un provocador. Que otra cosa es... Que puede ser que mis ideas sean provocadoras, pero yo no las digo por provocar. No, yo no lo digo por provocar. Lo que pasa es que divierte decir cosas divertidas para el ritmo. Tampoco me gusta el chiste. Y no me gusta tampoco juzgar tampoco. A ver otro. Insondable. Esta es una carga de profundidad, ¿eh? Por ahí lo he encontrado, no sé quién lo dice. Prólogos, críticas... El no va más de la pasión turquía, eso es tremendo. Pero es insondable o no. ¿Tienes fondo? No. El fondo... O cuando te asomas. No, mira. El fondo, todos los días, todos los días... Es un abismo infinito. Yo descuelgo todo lo que está dentro. Lo he hecho fuera. No lo hacen lo que he tratado, mis amigos literatos. Pero yo lo he hecho fuera para llenarme de otra cosa. Y me gusta mucho escuchar. Yo me alimento de lo que dicen los demás. Otro adjetivo. Sensual. Bueno, la sensualidad es que la tenemos todos los que hemos nacido con intenciones artísticas en Andalucía, la sensualidad es... En cambio, la sensualidad... Y no sabes que Curro Romero decía que Europa empieza en Despeñaperros. Despeñaperros para arriba, claro. Curro Romero, mucha gente dice eso. Sí. Pero tú eres muy andaluz, ¿eh? Sí, sí. De verdad. Incluso has conservado este suave, muy bonito acento andaluz a pasar de tus múltiples viajes por todos los lugares de la tierra. Ten en cuenta que yo atravesé la frontera en 1950 como exiliado alegre, porque estaba hasta aquí de la guerra civil, yo lo llamo la posperra, ¿no? Y aquello era espantoso. Yo cuando salí iba a divertirme, ¿no? Y entonces comprendí, al ver la diferencia que había entre París y Córdoba, y Córdoba lo poco que conocía yo en mi límite, un poquito de Madrid, pero en Madrid fuimos poco tiempo porque me fui enseguida en el 50. Entonces me di cuenta la grandeza que tenía ese pueblo tan especialmente raro, ¿eh? ¿no? Bueno, voy a seguir con la risa de adjetivos y luego pasamos a todas estas cosas. Otro adjetivo que se te atribuye, libertino. Ah, bueno, sí. Yo he nacido para decente, pero he tenido tres amores ilegales que han acabado de verdad conmigo, porque no tenemos tiempo, pero a corto cabestro te cojo un día y te cuento, no veo. ¿Tres amores sucesivos o simultáneos? No, 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 sucesivos. Simultáneo sería una ordinaria, no. Es, pero de verdad, es una cosa, eso sí que estoy yo muy curioso y muy contento. ¿Con gentes de la misma nacionalidad o de distintas nacionalidades? De distintas nacionalidades, pero como son escandalosos prefiero no hablar de ellos. Había una brasileña, me parece. Sí, eso es lo más grande, porque la brasileña tocaba el clavichémbolo y el piano, y yo ya tenía la idea del ritmo por medio de los toreros y del flamenco, y allá el contacto con esa música de Bach, que es tan... también poco flamenco que tiene... Entonces ha sido... Y luego ella, como era fuerte... Bueno, es que eso es para contarlo. Bueno, si estás aquí para contar cosas... No, pero es muy fuerte. No importa, cuenta lo que sea. Pues es que no se puede contar. ¿Cómo que no se puede? Porque me estuvo drogando en el Brasil para destruirme. ¿Eh? Para destruirme, me estuvo drogando. Sí, porque ella no tenía el carácter que era mi mamá. ¿Me estuvo drogando ella? Sí, ella me drogaba a mí sin yo saberlo. ¿De verdad? Sí. Pero te daba sustancias sin ser consciente de que... Sí, pero yo no sabía, y yo cada vez me ponía... Y cuando vine a España lo descubrieron los médicos, y le digo, a usted le han estado drogando en el Brasil. ¿Y por qué? ¿Y qué droga te suministraba? Yo qué sé. Pero resulta, yo he hablado mucho de los brasileños. Entonces, resulta que al yo comentar con el médico, le dije que yo tenía, por ejemplo, la conciencia de que este libro me dolía moralmente. No sé si tú, que has conocido tantas cosas distintas en el mundo que... Pero dolor moral de la conciencia verde o de la conciencia azul, podía, como cuando uno tiene un olvido, el recordar ya era motivo de dolor moral, era espantoso. Pero, ¿por qué te drogaba? ¿Tendría apoderarse...? No, ¿por qué? No, porque era celosa. No hay nada peor que una mujer celosa. Esa es una de las enfermedades más graves. Porque ella... Porque la poliñal, la princesa de poliñal contemporánea a Falla, le compró a Falla los derechos, ¿lo sabía? No. El concierto de Clavichémbalo, de Falla, le gustó tanto a ella, y como Falla estaba en París, no debía tener mucho dinero, le dio los derechos a que... Y ella tocaba el Clavichémbalo de una forma... ¿Has conocido a alguna mujer que no sea celosa? Porque has dicho que ella era muy celosa y que por eso te drogaba. Bueno, he conocido a alguna que no. No es que no. Bueno, hasta el punto yo tuve que ir, porque ella había sido una mujer de estas de rumbo y tronío, había sido amante del secretario general de Lorival Fontes, que era el secretario de Getulio Vargas, un hombre súper elegante, salía en el live. Y entonces, el primer viaje que hice al Brasil, yo llegué con nombre de César Velasco. No podía llamar Líbana porque me hubieran matado. ¿Sabes qué? En Río de Janeiro desaparecen todos los días 200 personas, algo así. Sí, sí. Y entonces, dice, no puede llegar allí con el nombre tuyo, porque están mis... Los que la adoraban, algunos eran ya muy mayores. Era una historia... ¿Y sabes algo de esta mujer o desapareció? Ha muerto, ha muerto, ha muerto. Murió. Ha, murió. Pero después de venir a España y llegar a mi casa, pagarse al portero, levantar un acta con notarios, era un ser eso, un barneriano. ¿La has pintado? Sí, la he pintado, pero los cuadros se los llevó ella. Es que yo tengo tantos cuadros, yo he pintado tantos cuadros, que no te puedes imaginar, es interminable. Tú dibujas con extrema facilidad. Sí, sí. Ahora estabas dibujando. Estaba dibujando un torero. Tienes los dedos muy ágiles, ¿no? Sí. ¿No tienes ningún problema con tantos años como tienes de artritis, de cosas de estas? No, llevo una bolsa en el bolsillo para moverlo, para eso. De vez en cuando yo lo hago porque me gusta hacerlo, por el novismo. Bueno, más adjetivos, Ginés. Bueno, alucinante. Es una tontería, es como increíble, todo es increíble. Yo digo, cuando dicen increíble, digo yo, no me lo creo. Bueno, esto es otra obviedad imaginativo, por supuesto que es imaginativo. Onírico. Esa chica es curiosa palabra. Bueno, surrealistas eran muy oníricos, si te has declarado surrealistas, ¿no? Bueno, parece que la palabra onírico es, bueno, hay palabras que son como, que son feas, ¿no? Que suenen mal, como la peli o... Bueno, tú, tú como escritor, bueno, inventas palabras continuamente. Sí, constantemente. Y rompes también la relación habitual entre las palabras, dislocas la sintaxis. No, lo mejor es que... Vuelves loco el idioma. No, es que lo vuelvo a corregir. Casi todo eso está pasado. Lo que estoy haciendo ahora, cuando se publique, te lo voy a mandar. Eso ya es el colmo de nudo, de nudo, cada vez más. Tú, además de escribir tus libros, dibujas las portadas. No solo de tus libros, sino de muchos de los libros de... Sí, de Edimio. ...el editor que más te publica, que es Jesús Ayuso. Edimio, sí, sí. Porque yo... Me parece que lo más interesante es entregarse de cualquier forma. No pensar en las cosas que valgan dinero por cobrar. Entonces yo he estado siempre... Hay casas que tienen, yo qué sé, 15 o más cuadros, hasta las puertas pintadas en Sevilla. Yo me iba a una de esas fincas, esas de esas que tienen en la sierra de... ...donde está... Bueno, eso es el horror vacui del barroco, ¿no? Exacto. Y no, al mismo tiempo es que me divertía tanto hacerlo. A lo mejor cogía un cuadro, lo ponía al lado de un arroyo, un biombo. Un biombo, lo ataba a tierra y me ponía a pintar el arroyo. Y me han contado, ahora cuando estaba en Sevilla, me han dicho, tienes que venir a casa para hacer los cuadros. Hay una finca que tendrá, yo, entonces, cuadros grandes de cuatro metros. Es un trabajador. Último adjetivo, caótico. También. Bueno, pues mantengamos una charla que sea caótica, Ginés. Porque es imposible poner orden en tu vida y en tu obra. Me he vuelto loco. No, lo único que es bueno es que esto es prepaso. Pero, además, que lo que escribo, según dice, no comunica otra cosa y no se parece. Que no tiene la semejanza. ¿Qué opinas tú? Que tiene una forma de... ¿Has leído la romeraca esa? Sí, sí, he leído casi todo. Ahora hablaremos de alguno de tus libros. Pero empecemos. Pintor, escritor y poeta. Bien visto. Porque todos los poetas son escritores, pero no todos los escritores son poetas. Es que lo que pasa es que al pintar, pues es muy interesante. Yo lo he aprendido con Shakespeare, que cuando habla, dice, ¿por qué dejaste los papeles abiertos y manchaste con el papel la figura y el frasco del veneno estaba al lado? Esa obra como pintor, si te fijas bien, Shakespeare hace como pintor. Bueno, en tu caso como pintor, el frasco del veneno no sé, pero a menudo tienes una copa de vino. Ah, bueno, también. Cerca de donde estás dibujando. A lo mejor dice, a lo mejor dice, sobre el bronce que iba a anunciar la llegada de los, como es, los ambroseros del desierto. Dice, estaba, estaba apagada. Yo lo que hago es mirar, miro una cosa y empiezo a escribir y a dibujarlo simultáneamente. Por eso es tan interesante no hacer caso solamente de lo que estamos acostumbrados a ver. Porque yo llego, antes de irme a París a romper, quemé la lira, porque la lira la quemé, la lira convencional. Porque en el colegio yo tenía cero en literatura. Por hacer reír, tenía cero en literatura, porque a lo mejor hablaba, en vez de Francisco Villa Espesa, decía Villa Esposa. Y el poema, nosotros estábamos siempre con Juan Ramón Acuesta, con todos los poetas, el romanticismo. Sobre todo los que pueden resultar retóricos excesivamente. Y para nosotros era un divertimento. Y no digamos Rubén Darío. Rubén Darío ha sido el divertimiento más grande. Ginés, el ángel es, ya lo hemos dicho antes, es un motivo constante en tu obra. Tengo aquí este libro, Los Ángeles, que me enviaste en 1997 con una dedicatoria que decía, en la ciudad del espíritu se encuentran los nómadas. Bueno, tú eres un nómada, ¿no? Y tú también. Yo también. Claro. Tu nomadismo empieza cuando te vas a París. Pero es que luego, allí, no parar. Por ejemplo, en cualquier momento, se coge el coche para ir a Italia y volver, o ir a Alemania, lo que es que decía, era... Pero el nomadismo, además yo no apuntaba. Como hacen los escritores. El día tal estaba en Cremont-Fagán o en Venice. Dice, no, yo no me importa la fecha, no me interesa nada la fecha. Porque yo no tenía tiempo de fechar, sino que seguía con el afán solamente de descubrir, descubrir, investigar. ¿Ese nomadismo te llevó también a Venecia? Sí. ¿Como a tu amigo Paco Nieva? Sí, hemos compartido. Tenía la casa del pintor de Pisces. No te has enterado. No te lo sabía. No. Se la alquiló a Mona de Pisces. Quizás sí porque leí sus memorias. Mona de Pisces era la sobrina del pintor de Pisces, que fue el amante del poeta mexicano. Bueno, ahora me voy a acordar. El poeta mexicano que ha escrito sobre... Octavio Paz. Octavio Paz, era su amante. Y yo, claro, llegué con mi espíritu caótico, desenfrenado, inmediatamente cogí y lo cambié todo. Tenía las sillas clásicas del Renacimiento de Venecia, que es como el español por lo más recargado, y los escritorios servían porque eran muy altos, para que la gente pusiera los pies para sentarse. Y cambié todo, todo, todo. Y cuando se marchó Paco Nieva, lo cambió, dice ella. ¿Pero por qué me lo has cambiado? Ponlo otra vez igual. Porque era... Estábamos siempre inventando algo para no quedarse quietos. Comprende, en aquel momento estaba Venecia muy bien. Bueno, este libro magnífico tiene muchos dibujos tuyos, todos de ángeles, y luego una serie de textos de Leopoldo Alas, que ya murió, de Miguel Bosé, de Nacho Cano, de Luis Racionero, de Paco Nieva, por supuesto, y de otros tantos. Paco Nieva cuenta en su texto, que se llama Ángel Volando, empieza diciendo, yo he visto un ángel vivo. Fue en Roma a finales de los años. Sí, eso lo cuenta. Era un muchacho que iba en una moto, con un traje de sacristán. Con un traje de sacristán. Yo no estaba delante, lo he contado, pero yo no estaba delante, ¿no? Yo... El ángel que es mío, el ángel de Córdoba, ficha por Ferrari. ¿Comprende? Y además, yo pongo de botecario, porque como tiene un letrero que dice Medicina Day, lo he puesto de botecario, de futbolista, de torero, siempre faltando el respeto, porque el ángel no tiene necesidad de que lo respeten, ¿verdad? Bueno, de torero aquí está. Es magnífico este dibujo, ¿eh? Un torero poniendo banderillas con alas de ángel. A ti los toros te gustan mucho. Los toros, ¿eh? Yo cuando he leído lo que he escrito, como por el torero Tomás, José Tomás, ven cuando lo escribiste. El verano pasado, el otro. ¡Qué maravilla! Como tengo el artículo recortado. Porque de verdad, ver a José Tomás, lo vi en San Sebastián, es como si ya no estaba en el mundo. De pronto hay un momento en que dices, bueno, por lo menos hay una cosa distinta en el mundo. Porque se olvida. La plaza de San Sebastián se quedó y no se oía ni un nada. Y la gente era eletrizada. ¡Qué locura! Eso ya, eso es la cosa más grande que hemos visto. Es que un torero es como un centauro. Tiene la mitad del cuerpo en el macromundo y la otra mitad en la tierra, ¿no? Lo había pensado, y es verdad. Pero yo sentí como, más que se estuviera viendo la Capela Sestina, mucho más. Fíjate. Más del nombrado, porque la obra de arte... Lo dice también Boadella. Boadella dice que él ha visto más arte en las corridas de toros que en todo Shakespeare, por ejemplo. Ya está. Más emoción, más subliminal. Sí, porque es un arte que no está... Por ejemplo, los cristos de Sevilla son un poco como los toreros. Porque los cristos, cuando los maltratan en los textos, pues se mueven y les megan golpes. Pero para representar, como hace José Tomás, una cosa que se mueve apenas. Se mueve apenas. Y la tragedia del Cristo después de la buena muerte de Sevilla, que dices tú, ¿cómo puede ser tan trágico por dentro y no lo demuestra? Está quieto, quieto, quieto. Tiene un poco de sangre aquí ni ningún latigazo. Y eso es lo que tiene de gracia el arte ese de España, de la que pone al Cristo. Entonces, como los toreros, páralo, 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 vete, 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 páralo. Y ahí está. Esa suspensión en la que yo encuentro que es lo que yo siempre persigo. A veces lo abarroto, lo abarroco, o lo abarrotado, pero luego al mismo tiempo se queda todo quieto. Ginés, tú, como tu amigo Paco Nieva, aparte de los toreros, ¿has visto algún ángel? No, no, no. Hombre, ¿cómo había visto un ángel? ¿Qué más quisiera yo? ¿Qué más quisiera el gato? Ana María Matute cuenta que vio uno. Bueno, pero... En la estación de Córdoba, por cierto. Pero es que María Matute... Que le ayudó a subir una maleta pesadísima que llevaba la buena mujer al tren que la recogía allí. Es una preciosidad eso, pero... Eso lo hacen por Ana María Matute, los ángeles son muy corteses, muy polí. Yo estuve en cierto caso en Cartagena de Indias y allí visité el estudio de un pintor que quizá conozcas Obregón. Sí. Bueno. Sí, sí. Y Obregón me dijo una frase que me... En fin, que se me quedó grabada. Me dijo, mis cuadros son trampas para cazar ángeles. Ole, ole. Muy bonito. ¿Y vos cazas? No, lo que pasa es que yo no tengo pretensiones. A mí lo que me divierte es pues indagar... Yo dibujo intencionadamente mal. Yo lo dibujo bien. Porque la perfección no me gusta. La perfección me aburre, ¿no? Entonces lo que hago es... La topeza. No es verdad que tú dibujes mal. No, pero yo lo intento. No, pero yo lo que hago... Tú lo hagas muy bien. No, pero en vez de fijarlo muy bien, yo lo dejo para que yo le... para que otro le... Bueno, le ponga lo que le falta. Yo siempre quiero que se quede con algo. En los cuadros les pasa igual. Empiezo... Empiezo a... Yo no me... No, no pienso. Bueno, ¿sabes lo que decía Antonio Machado? Decía oscuro para que todos atiendan. Claro como el agua, claro, para que nadie comprenda. ¡Oh, claro! Tiene que añadir esta dosis de oscuridad, ¿no? Sí, sí, eso es cierto. Tiene que haber... Porque si lo explica muy bien, yo lo que hago, por ejemplo... Por ejemplo, voy a... Como síntesis, permítame que te lea esto, ¿no? Por ejemplo, en el... Un poema de amor. Dice... Rosana Guerrera, ¿quién te cose, quién abrocha tu vestido? ¿Quién te entretiene en la esquina? ¿Qué se perfila en tu silueta? ¿Quién te lanza el literambo? ¿Quién te apaga la llama en la rueda del mambo? ¿Quién te arrastra en el tango? ¿Quién toma de una amita al entrar por tu puerta? Ahí falta un verso, ¿Quién te abrocha el vestido? ¿Quién te lo desabrocha? Bueno, pero es que sería el tópico. Desabrochar natural. Yo lo que huyo siempre es del tópico, y el tópico lo convierto en humor. Eso ha sido... Es un divertimiento. Una frase tuya. No sé de dónde me viene la inspiración. Lo único que sé es lo que siento. No, yo encuentro que sentir es más interesante que vivir. La gente siempre está hablando de vivir, vivir, ser muy feliz. Y es una cosa que yo he repetido. No hay nada más pesado que 15 días de felicidad. Tiene que haber siempre algo que haga un contraste, un pequeño... Y en el sentido... Un crujido. Un crujido. Un quejío, como decís en Andalucía. Estoy buscando hasta... Ya los próximos libros te los mandaré porque te van a divertir, porque son de humor. ¿Hay muchos próximos libros? Sí. El 11 se va a... Me vendré a... Voy a Villa del Río, donde publican otro que te lo voy a enviar, que se llama Cautivo placer acorazado. ¿De poemas? Sí, Cautivo placer acorazado. Y casi siempre buscando una cosa que sorprenda. Nunca repito nada que esté ya hecho, sino que de vez en cuando la persona que lo oye, uno piensa una cosa, el otro otra. Yo lo dejo entrever. Tú eres también dramaturgo. Sí. Has escrito bastante teatro. Teatro que me imagino que no se ha representado o por unos casi nunca. Se ha representado unos aficionados a los hechos y no lo han representado nunca. Y algunas cosas de verdad... No, yo no creo que sirva esto. Lo que hace falta es que haya esto. Todo esto es para que lo coja un grupo, un grupo, como hacen las películas. Porque el que tengo no ha venido el navegante que se quedó en torno. Sí, sí, sí. Aquí está. El navegante que se quedó en torno. Ese libro debía ser... Intentamos hacer una película pero Raúl del Pozo me presentó al director que se me ha olvidado. El que hacía el libro en la película sobre Archidona, ¿te acuerdas? Sí. No me acuerdo. El nombre de él se me ha olvidado. Pero me mandó a hacer un guión. Pero yo no soy a hacer guión. Eso hay que hacerlo entre una gente y por supuesto cambiarlo. Son ideas solamente. Bueno, hubo otro dramaturgo, no solo dramaturgo, escritor en general, importantísimo, cuyas obras, muchas de ellas tampoco se estrenaban. Serían obras más para ser líderes que para ser estrenadas y se están hablando de Vallinclán. Es que tu teatro recuerda el de Vallinclán. Sí. Recuerda el Esperpento, ¿no? Recuerda el Vallinclán de la última época. Pero te voy a abrir la palabra Esperpento y ya me parece tópica. Ha dejado de... Sí, se ha descargado. Yo era... Pero cuando la empiezo a utilizar en Valle... Sí, pero también hay que enterrar a España de Vallinclán porque el humor es más interesante que todo. Lo más interesante es el humor. No el chiste, cuidado, pero el humor. Y eso es lo que persigo. ¿Ha leído el de la guerra civil? Pues no lo ha leído porque está muy mal escrito. Lo que pasa es que había que arreglarlo si se hace un argumento. Casi todo lo que está ahí hecho tiene mucha torpeza. Entonces uno no se lo encuentra. Ahora, es interesante. A ver, déjame este de... ¿Cuál? Bestiamante. Este que tienes en la mano. No, el de Bestiamante andaba... Espérate, aquí me parece que es este. No, no es este. Bueno, ahora lo voy encontrando. Espera, aquí está. Bestiamante. Asalto a la perfección. Bueno, yo aquí tengo una anotación porque este libro que me han prestado que tengo que devolver lleva una dedicatoria tuya. Está dedicado a Francisco Díaz de Castro. Ah, sí, es fantástico. Bueno, y... y ahí hablas de automatismo irracional. Ese es tú, no sé, un poco tú... Déjate. ¿Qué querías? Aquí lo que quiero decirte es una de las consignas que yo intentaba de alguna forma transmitir algo que fuera distinto para que la gente no sienta tanta desgracia. Por ejemplo, sí, porque la gente se empeña en que tiene un pesimismo y el pesimismo es... Vocación lúgubre. Exacto. En cambio, es interesante que tienes pesimismo pero luego a las cinco horas tarde de tomar unas tres veces se acabó el pesimismo. Y por eso esa insistencia de viuda que tienen algunos poetas ahí tristes lo encuentro ridícula, me da risa. Y para manifestar esto, digo aquí, umbral del asalto. De asaltar algo. Estoy en el umbral de asaltar la perfección, ¿no? Y digo, las cosas ocurren porque no sabemos cuándo empiezan. Los términos se gastan. El ideal se oxida. La utopía bajó del cartel, ¿te acuerdas? La muchachita del copertone, medio desnuda, con... Eso ya, ya bajó del cartel, ya no existe, ya no es como antes. ¿Tú eres que te ríe? Sigue, sigue. Las permanencias aburren. Hay que verlo con lo que aburre la permanencia. Tú podías estar... Bueno, de hecho, tú eres una especie de fugitivo constante. Ya, si lo dices, las células, si no se remueven, se renuevan las células, se mueren. ¿Eh? Y he visto, por ello desconfío... ¿Sabes que cada siete años cambia por completo el mapa celular del organismo? Ya no tienes ni una sola célula de la viva de la que tenías hace siete años. ¿Sabes lo que hago con estos libros? Están todos corregidos para volverlos a publicar. Y me contó Mariquiña, que era amiga mía, me contó que su padre dijo al final cuando se estaba muriendo, yo escribiría todo. ¿Por qué no? Y yo lo comprendo muy bien. Hay que estar constantemente y si no se gasta. Lo mismo que yo saco de fuera todo lo que tengo porque se pudre. Si tú te guardas dentro de cosas, tengo la suerte de que tengo mala memoria y lo olvido. Y cuando cojo un libro antiguo empiezo a reírme porque es como si me lo leyera la primera vez. y tengo así descrito habrá esto. Así que puedo imaginar lo que me queda para divertirme. Por eso es muy bueno reírse. ¿Comprendes? Pero voy a seguir. Sigue, sigue. Dice, por ello desconfío de la inteligencia consagrada. Desconfío. Dice, ¿por qué no sabes nombrar las cosas que nacen, que diariamente aparecen sin tregua, se van y viene otra? Y eso es una forma de ignorar cómo se puede uno divertir. ¿Me sigue? Y luego digo, prefiero desaprender con mayúsculas. Desaprender para no quedarme parado harto de perfección. Y por eso me pronuncio por el vacío que predispone a percibir lo demás. Hay que estar vacío para poder percibir el cuadro, el dibujo. ¿Comprendes? Y yo veo amigos míos, literatos muy buenos, que se amargan porque no sueltan. Vicente Núñez, Paco Nieva, que no sueltan, se quedan ahí con proyectos. Eso no tiene importancia. Bueno, perdona. Bueno, Gines, no te dejo hablar. Vamos al comienzo. Ya sé que no quieres hablar del grupo cántico, pero tú fuiste, formaste parte del grupo que fundó cántico, Pablo García Baena, Ricardo Molina, Julio Aumente. Pero yo escribía en los años 30 igual, escribía igual, pero como escribía burlándome de la literatura sin salirme de ella. En el fondo era como una especie de moderador porque eran todos muy jóvenes, ten en cuenta que eran muy jóvenes todos y aquella, a lo mejor ponían unas palabras que a veces oigo flautillas, las pánicas entre las ramas. Entonces yo hacía el humor y eso en cierto modo, bueno, el que tiene un sentido del humor, el que tenía Ricardo Molina era el ser más fantástico, lástima, que haya muerto. Eso sí que tenía talento y García Baena tiene un sentido del humor. Lo que pasa que no lo... Es verdad que el grupo cántico en cierto modo nace cuando todos estos poetas que se reunían, tertulias, se presentan al premio Adonais y no lo ganan. No lo ganan porque... Entonces forma bloque y nace cántico. No, no, no. No, no. Yo creo que eso es simultáneo. Es simultáneo. Lo que pasa con el cántico que el cántico es como el 27 igual. Viene el 27 y sigue el cántico. La guerra empieza, empiezan los bándolas, los fusilamientos, los líos, la guerra, las fronteras, pero cántico sigue igual. ¿Por qué? Porque Córdoba tiene un hábito que es realmente único y que se perdona en las otras ciudades, pero Córdoba es un laberinto de calle cuando hay unas paredes blancas que son anticipres, no sabe nadie quien vive ahí. Es una ciudad que está como dormida, dormida al mismo tiempo, tarta de dormir y tiene esa indiferencia. Y yo, que era de pueblo, cateto, cateto, llego a Córdoba y me encuentro una gente súper elegante, venía de los pueblos esos que te he contado, una gente tan elegante que hablaba así, dice, oye, ¿qué te parece que vamos a hacer esta tarde? Sin mover los labios. Y cuando cogían las copas, cogían las copas así, dice, ¿usted cree que podíamos esta tarde ir a visitar? Y yo, yo me quedé, y yo, mira este que entusiasta, me decían, y se burlaban de mí porque yo era entusiasta y ellos eran súper elegantes de manera de ser. En Córdoba, una iglesia, no, una taberna, una casa bien y un convento es igual, era igual, todo era igual, no cambiaba. Eso tiene un punto de vista muy serio y había cosas que ni siquiera se daban cuenta ellos. Pero yo, como era forastero, caí, porque es como un insulto, es forastero. Y es que es de Jaén, pero ya es forastero. Y después de esta, de esta fraternidad con el grupo cántico fue cuando te fuiste a Madrid. Porque el cántico tuvo dos épocas, una del 47 al 49 y una segunda entre el 54 y el 57. La segunda tú ya no la viviste, pero te había sido ya. Yo lo que hacía es, yo iba, yo tenía, en Montesquinza, número uno, estaba en la Secretaría de Educación Popular, en la revista del español, Fantasía, la tafeta literaria, aquella era la creme de la creme. Allí venían, pues, Vázquez Díaz, Vencerá, Fernández Flores, todos los que estaban, hemos ido a Casa de Baroja, Gutiérrez Solana, todo eso era nuestro, porque íbamos a hacer fotos. La Casa de Baroja pasó todo el mundo. Ya, ya. Incluso yo, cuando era un jovencito. La Casa de Baroja duró mucho en la calle de Ruy de Alarcón. Ruy de Alarcón. Pero, pero quiero decir que, al hacer yo ese absurdo, ese absurdo no estaba de moda todavía. Luego se puso, lo puse yo o la gente le ha gustado. Bueno, La Codorniz, por ejemplo, era el humor del absurdo. Pero tú has visto la revista que hacían para los, la ametralladora. Sí, bueno, de ahí nace la Codorniz, eso hacía miura, ¿no? La ametralladora es la revista más original. Parece mentira que en la época de Franco para los soldados se haga una cosa de tanta categoría. ¿Tú has visto los ejemplares? Sí, seguro. Tenía, pero lo perdí en mis largos viajes de ambulante. No sabes lo que es. La verdad, cogían la fotografía más insípida, rica mía, me recuerdas al toro de ayer. Yo creo que sí. Eso es lo que ha influenciado ya de lo que yo he visto en el pueblo, porque en el pueblo era tan romántico. El pueblo era romántico por eso, porque que un entierro sirva para que se encuentren en el entierro, se encuentren en los amores prohibidos se encontraban en el entierro. Eso se sabía y se respetaba. ¿Comprende? Que era una especie de rito que el día del entierro en el coletierro era todo el pueblo en una masa y en todas las tabernas. Las tabernas eran lo más fantástico del mundo hacer un pueblo que no tiene más que tabernas de entierro. Y cuando venían las prostitutas al pueblo, que venían a veces, fíjate bien, los muchachos pasaban con un colchón para ir, fíjate que divertido, pasaban con un colchón pero la gente no se reía ni lo veía mal. Dicen los muchachos que van a las tapas del cementerio que están aquí en las tísicas. Llevaban el colchón para fornicar con las prostitutas. Sí, pero no es para reírse, no, era una cosa, lo veían natural. Eso lo he visto yo en Roma, ¿eh? Ah, lo has visto en Roma, a ver, cuenta. No, pues una vez que iba yo por una carretera, porque había Aurelia Antigua y había ahí, pues en fin, unas peripatéticas por la carretera, me paré un rato a charlar con ellas, pretendieron llevárseme al huerto, cosa que no consiguieron y una de ellas tenía un colchón, ahí, un colchón debajo de un árbol a la vera de la carretera. Es que yo lo encuentro es una belleza, además, las tapas del cementerio porque no hay nada, está todo, y además se lo hacen en un cortico, imagínate, en el oído del cortico, pero iba a hablar, es que ya es el colmo, en las tapas del cementerio. Bueno, Ginés, llegamos a Madrid, ¿es entonces cuando entras en contacto con el postismo y de esto ya te gusta hablar más que de cántico, lo sé? No, si es que ten en cuenta que allí aparece, en el español aparece Gloria Fuerte, este, o el de Ori, de Ori aparece, aparecen todos allí, es que yo tenía un despacho, yo tenía un puesto de dibujante allí en la redacción. Pero no vas en el español. Sí, pero ten en cuenta que yo hice un dibujo, era Suárez Caso, tú no has ido a hablar de su nombre. Sí, hombre, claro que sí. Suárez Caso era, encantado, un tío estupendo, era redactor jefe de Córdoba del periódico y se marchó a Madrid siendo redactor jefe del español y yo fui a Madrid de viaje y fui a verlo y dije, ¿por qué no me haces un dibujo para este artículo de Torero? En el artículo me lo lleva y Juan Aparicio ve el artículo y dice, ¿qué edad tiene este...? Dice 21 años que se queda arriba. No se enteraba de nada, ¿no? Porque en aquel momento y luego con el concordato de Roma para asegurar toda la derecha quería, hace un afán para recuperar lo que había perdido con el fusilamiento de Lorca y demás. Hicieron, no sé si tú has tenido conocimiento de eso, lo del concordato de Roma en 1940 y tanto, ¿no? Sánchez Bella y toda. No, sí, Sánchez Bella lo conocí, y Fraga y todos tenían el Instituto de Cultura Hispánica en la esquina de la calle Serrano. Eso era la democracia cristiana, ¿no? Que arrancaba. No sabes lo que era, no sabes lo que era la llegada de las... Ahí conocí yo a la brasileña, ¿ves? Porque llegaban pues 25 estudiantes chilenos, con las estudiantes y estudiantes, Semana Santa en Sevilla, visitas a Ávila. En aquel momento que el pueblo español estaba deseando divertirse y hay que ver lo que eran las comidas, las tabernas, cómo era, todo era una gloria y todo eso también ha desaparecido. Bueno, y entonces conociste a Carlos Edmundo de Ori que ha muerto hace poco. Sí, ya. Además solamente... En la relación del español. He vivido en su casa y él ha vivido en mi casa también y luego en París. Eso sí que sería interesante, eso un día te lo voy a... Que yo lo salvé porque la mujer lo quería destrozar. Tú te entraste de esto. No, no. La mujer vino de Cádiz y se encontró que la puerta estaba cerrada y la hija ni nadie. Bueno, se dedicaba... Incluso esto lo contaba él. Para... Era como un inocente, ¿verdad? Era como un niño. Tú no lo tratás. Yo lo traté ya muy mayor, muy mayor. Lo hice en una entrevista precisamente como era para un novio de joven. Era como un infantil, una inocencia y la mujer era una arpía. La mujer. La primera mujer, claro. Sí, la primera mujer, pues la de ahora no, la de ahora no, era... Y lo quería machacar. Pero yo intervino. Digo, ¿y qué hiciste? Le escribí una carta. ¿A la mujer? Esa carta te la voy a hacer una fotoscopia. ¿La conservas? Para que veas lo que... Recibiste una carta a la mujer de Carlos Edmundo. Sí, porque Denise, se llamaba Denise. Es que no me acuerdo exactamente. Digo, tú tienes los... Le gref, puso una gref, la gref, como se dice en francés, las contra, en el término media boca, los... Unas grapas. Las contra. Las garras. Sí. Y entonces, entonces, yo le dije, pues en España, y le contaba. Ella se creyó, creyó que yo tenía un abogado ya para defenderlo y empezaron a llamarlo. Tengo cartas donde me las agradezco de una forma. La correspondencia, sin llegar a la intimidad, la han publicado en México. Carlos Edmundo conmigo. Pero esa parte... ¿Tú seguiste tratándolo hasta el final o no? ¿Lo perdiste de vista? No, cuando ya... Yo en el 70... Porque se fue de vivir al sur de Francia, ¿no? Se fue de profesor. No, de... Estaba en Amiens. En Amiens, bueno. No era al sur. Y vivía en un sitio muy divertido, naturalmente, y, como siempre, muy despistado. Hay una historia muy larga, pero no la puedo contar aquí porque es un poco inmoral con una muchacha. Eso me lo puedo... Pero una historia de él. De los dos. De los dos. De la muchacha esta. Que era la... La maison de la Merique. No, de la... No. ¿Cómo se llama? ¿Tú conociste en París a Modesto Roldán, el pintor? Sí, que lo conocí, pero muy poco. Muy poco. Yo lo que hacía siempre era estar entre franceses y francesas. Yo no quería inglés, sobre todo inglés. No quería... No quería... Yo, Ginés, cuando tenía yo 18 años, recién llegado a la universidad, cayó en mis manos una antología de la poesía surrealista en España, hecha por un poeta alicantino surrealista que se llamaba Albi, supongo que lo conociste, y ahí venían varias páginas dedicadas al postismo. Sí. Y venían varios poemas de Carlos Edmundo de Ori, de Juan Eduardo Zirlot, de alguno más. Y yo te lo pregunto por tu afición a Los Ángeles, porque allí había unos poemas, no sé si de Zirlot o del propio Carlos Edmundo, que eran algo así como poemas de arcangelesas muertas. Y en esos poemas hablaban las arcangelesas. Y eran poemas exclusivamente fonéticos. Eran fonemas absurdos que se repetían por aquí y por allá. Y aquello me produjo un gran impacto en mi adolescencia. Mira, es que a mí la palabra muerte no nombré a ese libro que se llama El mueble obrero, ese que está de mueble obrero. Aquí está. Sí, ahí sale la muerte constantemente. Yo hago todo lo contrario que han hecho los escritores como el del también llamado Deseo y el otro. Esta es la generación de Tanger y todo eso. Me parecía ridículo y tengo otra obra que hay inédita. Uy, tengo inédita. Mira, una que es es que es tremenda. Bueno, ahí está el cocodrilo. Está el bolso de piel de padre, ¿no? Sí, sí. También. Por aquí andas. Ahora lo encuentro. Tengo otra. Tengo muchas más inéditas. Pero tengo una que es sacada de un cuento de la visita maravillosa de Wells que hay unos cazadores ingleses muy finos que aparece un ángel. Pero yo lo he hecho en la andaluza y no sabe lo que es. Tiene una gracia enorme porque está hecho. Es que no se puede ¿Este eres tú? Sí, sí. De pequeño. Y este muchacho, este profesor lo fusilaron. Este que está ahí. Este profesor lo fusilaron. Lo fusilaron en Córdoba. Fusilaron, mira, fusilaron a todos los artistas, escultores, pintores, poetas. Porque Franco perseguía la inteligencia. Y entonces todo lo que es gente quemaba libros. Yo tenía los libros escritos por mí. Melancolía, Piedra del Cielo. Yo los he hecho a mano, copiados. Este libro lleva un prólogo de Nieva. Y Nieva en ese prólogo dice que tú eres un legislador. Que creas tus propias leyes y que o bien las rechazas o bien te instalas cómodamente en ellas a ver qué decir y qué ellas mandan. Por eso, por ese momento he estado mucho tiempo padeciendo el silencio de los manchegos. También dice Paco que te burlas de todo. Claro. Es verdad. Claro. Que lo parodias todo. Sí, sí. Es lo más gracioso. Porque a lo largo lo parodias sin herir. Lo que hago no hiere. No, no hiere. Claro. Así que, sino que al contrario. Yo además, yo soy el que primero me considero que no sé escribir. Que todo esto que está hecho está hecho por el entusiasmo, el afán y de la improvisación como sea de prisa sin preocuparme. Luego lo corrijo, pero también lo corrijo. Tú dices que los maniqueos no tienen sentido del humor. Pero España es un país de maniqueos. Bueno, España es un país que tiene muy poco sentido del humor ahora. Por eso lo digo. Pues ya está. Pues entonces está dándome la razón. Frase tuya. Yo me río de los míos, cosa que es cierta, y los míos no se rieron. Y luego, creo que te lo dijiste tú una vez. Eso te lo he copiado a ti. Dice, dice, sigue, a ver, dice, los, ¿cómo es? Los, yo digo, yo digo, necedades, pero los, los, los científicos, lo que sea, los filósofos la dicen en serio. Bueno, precisamente, hoy en día de grabación he publicado un artículo en este sentido. Oye, este es un libro de poemas, La tarde es paca. Sí, sí. A ti te gustan mucho las palabras que terminan en aca. Tienes toda una serie de palabras con un sufijo aca, no sé si es el caso de paca. Yo me llamo Libanaca, aquí está Libanaca. Bueno, aquí hay un poema que se titula Curriculum con solvencia manifiesta. ¿Recuerdas este poema? Sí, claro, a ver. Este es un poema que dice verdad o es todo inventado. A ver, a ver. Hombre, dice, nací en el seno de una familia de moreno intenso. No, esas son las cosas que decía Paco Nieva. Mi abuelo tenía casa de banco y mi abuelo banco en la iglesia, rico reclinatorio y penco en la cuadra. Sí, sí, Paco Nieva, Paco Nieva es el personaje en busca de autor. Yo lo comprendo como uno ha hecho ya un libro sobre él porque es lo más divertido del mundo. Imagínate, eso lo decía él. Dice, mis tías eran inventafísicas, ¿te acuerdas? Hay otro que dice, y pintaban un pavo en la... tenía un pintor de cornisa, ¿te acuerdas? Ahí está también. Oye, entonces Paco Nieva es descendiente de un cura porque al final se descubrió con ello una verdad indecente, éramos descendientes de un cura. Es verdad, él dice que es descendiente de un cura, pero lo gracioso es que esa manía que tiene la gente por degenerarse y decir barbaridad, yo al contrario, nací para bien y luego me convertí en un réprobo por los amores ilegales y el bendoneo, pero de verdad, pero lo que pasa es que a mí me ha salvado, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa que supongo si tú, las niñas que lo oigan les van a divertir. Resulta que yo he notado que la adolescencia es una cosa que no tiene nada que ver con la sensualidad, luego se pone la sensualidad por medio y lo que la conquistó a la brasileña es que yo bailaba con ella pero no le metía mano y es que era muy ordinario esa gente que ni siquiera mete mano, ¿verdad? Es muy ordinario, queda muy vulgar, en cambio, yo estaba enamorescado como adolescente o joven de una muchachita, pero bailaba con ella como un chico, pero bailamos al estilo de como bailaba en el entonces, con la cara así y balanceándose un poco al aire leve, ¿no? con los pies puestos en el suelo atrás y todas las noches bailando cuando todavía se bailaba agarrado de una forma bien en los años 50, imagínate. Y entonces, si verán aquí los niños que era una forma muy buena de encontrar el amor, duró ocho años y rompí yo y el otro duró 17 y rompí yo porque a mí me gusta romper el roto con Carlos del Mundo, bueno, fuera, no te hablo más. ¿El roto con Carlos del Mundo? No, pero luego lo veía, él lo saludaba, pero me enfadaba, Paco Niva igual. ¿El roto con Paco Niva? Sí, ahora no le hablo más a él porque... Ah, no te habláis. Pero verá, es que resuelta que el libro este que tiene ahí, ¿cómo se llama? Este, este que está... ¿Cuál? El de Granada, este que está ahí debajo de la guitarra, que está debajo de la guitarra. ¿De la guitarra? Al lado de la escultura negra. Este, ¿no? No, aquí, aquí. Ah, la ronda, los compacantes, ahora, este, la tienda. Este, no sé si has llegado a leerlo porque como tanto lo tengo... sí, mira, como lo tengo anotadito, sí que lo he leído. Este libro... Aquí un par de cosas que quería preguntar, pero ya no hay tiempo, pero bueno. Yo le... Porque esto es una versión libre del celoso extremo de Cervantes, ¿no? Sí. Y entonces, yo enseñé al secretario de Paco Niva que hacía una carita en el borde así de la ABC, una carita, como todas las noches dibujamos en la mesa que tenía yo con amigos y demás, entonces yo te voy a enseñar a dibujar porque yo sé enseñar a dibujar. Si quieres que alguien que dibuje, me lo transmanda y le enseño. Pero si al principio de la entrevista decías que no sabes dibujar, que dibujas fatal. Ay, pero sí es que lo que pasa es que dibujar, si dibujar, dibujar mal, si es que dibujar bien es perfecto, ya no... Es que enseñaba dibujar como dibujaba en su época buena Picasso, en los años 36 Picasso dibujaba, de una forma poética, luego ya le perdió. Esa forma que... ¿Tú a Picasso lo conociste? No. ¿A Picasso no? No, me dedicó un dibujo por Lucía Bosé y Antonio Olano, le pidieron un dibujo y lo tengo en mi cuarto de baño. ¿Y a Dalí? A Dalí mucho, sí. Dalí es muy divertido. Dalí es el que decía las cosas más divertidas. Además, eso sí que es un... Oye, vaya personaje Dalí. Y hay un entretien con Salvador Dalí escrito por un francés que es Matas. ¿Y la vida secreta de Salvador Dalí? ¿Has leído la vida secreta de Salvador Dalí? Sí, sí, tengo el libro. Es uno de los libros más extraordinarios que yo he leído nunca. ¿Pero cómo se puede negar a este hombre? Y además, se ha muerto sin poder hacer las películas que él quería hacer. A mí Dalí me parece el español más grande después del siglo de oro. Nadie ha tenido tanto genio como Dalí en mí. Y al mismo tiempo ha acabado bien. En cambio, Picasso ha sido lo contrario. Empezó fantástico y acabó en un mamarracho. La exposición que he visto ahora hace poco en París de Picasso de Lacroix, la esclava esa, la odalisca de Lacroix pintada por Picasso y el de Génard y el de Génard y el de Génard y el de Génard pintado, dibujado por Picasso que era un mamarracho. ¿No? Estaba puesto en el que adorcé y era un mamarracho. Tenemos que ir terminando, Ginés. Venga. Ha ido la hora entera casi. Aquí, en este libro, el prólogo lo pone Pablo García Baena, el fundador de Cántico, y dice de ti lo siguiente. Conocida es la parábola que cuenta Jorge Luis Borges. Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Al final, un día, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Ese ejemplo de Borges, dice Pablo García Baena, se ajusta como anillo numeral a tu mundo. Todo ese mundo tuyo, poesía, teatro, cuentos, dibujos, ángeles, ¿viene por tu rostro? Es que lo que pasa es que al separarte de España empiezas a evocarla y a comprenderla de verdad. Si la ves todos los días, como hemos dicho, lo que se ve todos los días no se ve. y fue esa dar la vuelta porque yo he vivido en esos sitios pero viviendo, no de turistas, sino con un piso, con teléfono, ¿me entiendes? Y entonces eso es lo que me ha hecho a mí, el bien, por eso lo mejor es viajar y se acabó. Casanova estuvo en pliego. Eso, eso me lo he sacado yo, pero estuvo en Madrid en el mismo momento y eso, ha leído también ese, ¿verdad? Sí, claro. Disparate. Bueno, un disparate en el cual sale a relucir un virrey en Indias que es un personaje histórico, curioso personaje. El conde de Superunda. El conde de Superunda, sí. Que Carlos III le quitó todo, le quitó porque cometió el error de entregar la llave a los ingleses, la llave de la bala. Imagínate, le sentó con un tiro y lo mandó a... Y es muy divertida la historia. Eso de que fue así, envuelto en un carro a llevarlo. Eso todo es cierto. Yo me invento que va a Casanova y ahí hay unos diálogos realmente. Ahí supero lo que... En disparate, no hay nadie que haya dicho más disparate, pero con el contenido. Una de las cosas que yo tengo es que no soy surrealista, pero surrealista que lo que dice no es vacío, como estamos acostumbrados a ver surrealismo. Lo primero que escribiste fue un cuento erótico, El árbol de la alcoba. Eso no fue primero, eso fue durante. Eso fue un umbral que me recomendó al intervío. Eso fue hace poco comparado con eso. Hace poco fue... Bueno, fue en los noventas, sí. Pero es que esto está escrito muchos de esos... ¿Cuándo empezaste a escribir? En los años 30. Lo que pasa es que lo que escribiera, por ejemplo, decía Trumpa el placer, la vicorne fantasía, cachirimía. En la orquestal de la unfría se retuerce genofonte. Un tritón del hondo ponte grita con... bufa con grito espantal. En los ceros de Castelal suben al monte del yeso, se cae del pelo poneso la cariátide fatal. Pues la gente no lo tomaba en serio. ¿Eso lo escribías entonces? Claro, en la época de Kant o en los años 30. Tiene nombre de Hidalgo, de aventurero, de gran capitán, de virrey de Indias y de pícaro del siglo de oro. Ginés Liebana. Pero es simplemente un pintor, un escritor y un poeta. Ginés sigue pintando, sigue escribiendo, sigue componiendo porque la poesía es música y sobre todo sigue volando con o sin ángeles. Él se va, nosotros seguimos, pero después de una tanda de anuncios.